Tú conoces la dureza en mi sentir Y la terquedad que hay en mi corazón Son las cosas que me alejaron de ti, Señor Hazme renacer en tu amor Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor No importa la edad que tenga Tú no lo tienes en cuenta, déjame nacer de nuevo, Señor Tú conoces el pecado que hay en mí Por la muerte que ha causado vuelvo a ti, Señor Dame vida nueva con tu amor Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor No importa la edad que tenga Tú no lo tienes en cuenta, déjame nacer de nuevo, Señor Déjame nacer de nuevo, Señor No importa la edad que tenga Señor 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 Señor